Listo chicos, ahora sí empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos a la clase de matemática. Bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar como les decía con la división, pero vamos a hacer divisiones ya con números decimales. Nosotros hasta ahora no habíamos hecho ninguna división con números decimales. Hoy vamos a empezar con esto. Y bueno, empezar a decirles de una vez que es lo mismo. O sea, no es mayor cosa, no hay mayor dificultad entre tener divisiones con decimales o sin decimales. Ya es simplemente lo mismo. Ya les voy a explicar algunos ejemplos, pero antes de resolver el primer ejemplo, quiero que alguien me lea este ejercicio que está aquí arriba. ¿Quién me puede leer ahí? A ver quién se anima. Yo. Ajá, adelante Camila. ¿Qué me dice? Roberto tiene un rollo de cuerda que mide 486 metros y necesita dividir la cuerda en cuatro trozos de igual longitud. Ok, entonces la primera pregunta dice si realizan la división correspondiente es exacta. Vamos a hacer la división a ver qué pasa. Vamos a hacer esta división a ver qué pasa si será exacta o no. Vamos a ver. Yo voy a copiar aquí esto. Y voy a hacerla aquí más a la derecha para tener un poquito más de espacio. 486 dividido entre cuatro. Porque quiero dividir esa cuerda en cuatro trozos iguales. ¿Ya? ¿Quién me dice cómo podemos hacer esta división? ¿Cómo la empezamos? ¿Cómo dijo, profe? 486 dividido entre cuatro. ¿Cómo hacemos esa división? 448 separamos ahí. 448, ¿no? No, 486. Pero separamos el cuatro nada más. Ok, separemos el cuatro. Ahora me pregunto. ¿Qué es lo que me pregunto ahí, Sara? ¿Cuál es la tabla de multiplicación? Ah, ¿cómo era? Era el número multiplicado por cuatro. El número multiplicado por cuatro me da cuatro. Correcto. ¿Y cuál será? Cuatro por uno, profe. Exactamente. Entonces vamos a escribir aquí el uno. Y al multiplicar, cuatro por uno es cuatro. ¿Y ahora qué hacemos? La resta. La resta. ¿Cuánto da cuatro menos cuatro? Cero. Cero. Perfecto. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso? Bajar el ocho. Bajamos el ocho. ¿Y qué me pregunto? ¿Qué número multiplicado por cuatro da ocho? Ajá. ¿Y cuál será? ¿Cuál será? A ver, profe. ¿Qué número multiplicado por cuatro da ocho? Dígame. ¿Por dos? Por dos. Muy bien, Renato. Eso es. Ok. Ahora, ¿dos por cuatro cuánto es, Renato? ¿Qué cosa? Dos por cuatro. ¿Cuánto es? Dos por cuatro, ocho. Ocho. Perfecto. Entonces, escribo el ocho aquí abajo. Ay, perdón. Escribo el ocho aquí abajo. ¿Y ahora qué hacemos, Renato? Restamos, ¿verdad? Restamos. Después de multiplicar, restamos. Y ahí restamos, Renato. ¿Cuánto es? Ocho menos ocho. Ocho menos ocho, cero. Cero. Y ahora, ¿cuál será el siguiente paso, Renato? ¿Cuál será el siguiente paso? No sé. ¿Quién me dice, Sara, Camila o Hayley? Creo que ahí llego Hayley también. ¿Quién me dice? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué? ¿Cuál será el siguiente paso? Ya nosotros bajamos el ocho. Ya nosotros bajamos el ocho. Va el seis. La resta no es de cero. ¿Ahora qué hacemos, Camila? Bajamos el seis. Bajamos el seis. Muy bien. Eso es. ¿Y ahora qué me pregunto, Camila? ¿Qué número dividido entre cuatro está? Si es que es seis, sin más. ¿Qué número multiplicado por cuatro me da seis? O sea, ¿cuál será, Camila? ¿Qué número multiplicado por cuatro me da seis? Cuatro por uno. Ok. ¿Cuatro por uno cuánto es? Cuatro. Cuatro. ¿Y ahora qué hacemos? Resta. Restamos. ¿Cuánto da seis menos cuatro? Dos. Dos. Ok, Camila. La pregunta es, ¿esta división es exacta? No. No es exacta. ¿Por qué no es exacta? Porque sobraron dos. Sobraron dos. Ok. Nosotros hasta ahora habíamos hecho las divisiones y quedaba sobrando gente. No importa. Quedaba ahí el residuo y nosotros quedábamos contentos con eso. Pero a partir de hoy vamos a resolver la división hasta que me quede cero residuo. Ok. Es decir, yo voy a seguir repartiendo hasta que me quede cero en el residuo. Ok. Entonces aquí dice, ¿cuántos metros de cuerda le sobraría? ¿Cuántos metros de cuerda le sobraron? Voy con esa pregunta. ¿Cuántos metros de cuerda le sobraron? ¿Quién me dice? ¿Cuántos metros de cuerda le sobraron? Ya Camila me había dicho que le sobraron dos metros. Le sobraron dos metros. ¿Ya? Ahora voy con la siguiente pregunta. Dice, ¿se podrá dividir el residuo en cuatro partes iguales? Es decir, yo puedo seguir repartiendo. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Ok. Sí se puede. Y lo que vamos a hacer para seguir dividiendo es que empiezo a trabajar con números decimales. Es decir, yo le pongo aquí la coma. Y cuando yo le pongo la coma al cociente, yo puedo agregarle un cero al dos. Y me queda en veinte. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pongo la coma y le agrego un cero. Y ahora yo puedo preguntarme, ¿qué número multiplicado por cuatro me da veinte? ¿Qué número multiplicado por cuatro me da veinte? ¿Quién me lo dice? ¿Qué número multiplicado por cuatro me da veinte? ¡Por cinco! Por cinco. Muy bien, Camila. Eso es. Si yo multiplico cinco por cuatro, es veinte. Y al restar, ¿lo que me queda? Eh, cero. Cero. Eso es todo. ¿Ven? Ahora sí me quedó cero en el residuo. Es decir, que lo repartí todo. No me sobró nada. Pero la diferencia de esta división con la que habíamos hecho nosotros antes, es que estamos empezando a utilizar los números decimales. ¿Ok? Nosotros antes no habíamos usado nunca los números decimales aquí. Ahora sí. Recuerden que cuando le ponen la coma al cociente, le pueden agregar un cero al residuo. Y vuelven a repetir el procedimiento. ¿Ok? Entonces, este, sí se puede repartir. Sí se puede repartir. Se puede repartir. Ahora, voy con dos ejemplos adicionales, chicos. Me dice, división con el dividendo, perdón, dividendo decimal y divisor natural. O sea, fíjense que ahora el decimal va a estar en el dividendo. Es decir, 35,46 dividido entre 18. ¿Ya? Fíjense que aquí tengo la coma en el dividendo. ¿Sí se entiende? Entonces, vamos a empezar a resolver esta operación. Vamos a hacerlo en rojo. ¿Quién me lee, quién me lee este, esta indicación? Yo, 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 yo. Sara, Sara va a leer, que ya Camila leyó la primera. Voy a cortar. ¿Qué dice ahí, Sara? Lo que está subrayado con rojo, ¿o no? Correcto, lo que está en rojo. Ok, para realizar una división con dividendo decimal y divisor natural como 35,46 dividido 18. Realizamos la división como si el dividendo y el divisor fueran números naturales. Pero colocamos una cama, coma, perdón, yo iba a hacer una cama, una coma en la cociente al bajar la primera cifra decimal. Veamos. Correcto, ¿ya? ¿Qué les dice eso? Que ustedes van a dividir normalito, como ustedes saben, ¿ok? Pero cuando bajen la primera cifra decimal, que es el 4, esta es primera cifra decimal. Primera cifra decimal. Entonces, cuando ustedes bajen el 4, ahí tienen que ponerle una coma al cociente, ¿ya? Eso es lo único que tienen que estar pendiente ustedes. Entonces, vamos a dividir esto normalito, como ustedes saben. Primero, ¿el 18 cabe en el 3, sí o no? No. No. ¿El 18 cabe en el 35, sí o no? Sí. Sí. ¿Cuántas veces cabe el 18 o el 35? 18 veces. No, 18 veces no. O sea, la pregunta es, ¿qué número multiplicado por 18 da 35 o se acerca sin pasarse? Ariana, no, mami. ¿Qué número multiplicado por 18 da 35 o se acerca sin pasarse? ¿Quién me dice? Profesor. Dígame. Es que lo que pasa es que estaba viendo las tablas y 18 por 2 da 36. Ajá, ya se pasa. Entonces, 18 por 2 se pasa. Por lo tanto, ¿qué vamos a utilizar? 18 por 1. Correcto. Muy bien, Sara. Entonces, 18 por 1, ¿cuánto es? 18. 18. ¿Y al restar, lo que nos queda? ¿Cuánto es 5 menos 8? El 8 menos 5 no se puede, entonces le pedimos prestarle al lado. Ok. El 3 se convierte en 2 y el 5 en 15. 15 menos 8. ¿Cuánto es? 12, 15. 7. Quedan 7. 7. Perfecto. ¿Y 3 menos 1? Perdón, 2 menos 1. 1. 1. Muy bien, quedan 17 ahí. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso, Sara? Normalito. Como ustedes saben dividir, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué, profe? ¿Qué me dijo? Perdón. ¿Cuál será el siguiente paso, Sara? Ya después de que restaste, ¿ahora qué viene? Bajar el 5. ¿Bajar el 5? Bajar el 4. El 4, correcto. Bajamos el 4. Pero como el 4 está después de la coma, es decir, es la primera cifra decimal, tú tienes que bajar también la coma al cociente. ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Ya? Cada vez que bajemos la primera cifra decimal, ahí le bajamos la coma al cociente. Y ahora me pregunto, ¿qué número multiplicado por 18 da 174 o se acerca sin pasarse? ¿Ya? O sea, pueden pensarlo. En vez de 18, piensen en un 2, que es 20. ¿Qué número multiplicado por 2 da 17 o se acerca sin pasarse? ¿Qué número multiplicado por 2 da 17 o se acerca sin pasarse? 2. ¿2 por 7? ¿2 por 7 cuánto es? 14, pero nos da ese resultado. Pero porque si ponemos 2 por 8 nos da 16. Creo que sí nos sirve, ¿no? Ya, 2 por 8 es 16. Todavía creo que sirve el 2 por 8. Entonces vamos a probar por 8. ¿Ya? Vamos a probar por 8, a ver cuánto da. Si yo escribo el 8 aquí abajo, multiplicamos. 8 por 8, ¿cuánto es? 8 por 8. 8 por 8. Ajá. 8 por 8. 8 por 8. Era 8 por 8, 64. 64. Son 4 y llevo 6. 8 por 1, ¿cuánto es? 8 por 1, 8. 8. ¿Y 6 qué llevo? 8, 8, 8. ¿14? 14. Bien. ¿Ya? Ahora, si yo resto, ¿cuánto me queda, Sara? 4 menos 4 es 0. Tengo 2, 3. 3, 4 menos 7 es 3. Y 1 menos 1 es 0. Pero, fíjense que aquí hay un error, que me quedó 30. Y el 30 todavía es más grande que el 18 Entonces no me sirve el 8 Tengo que buscar un número más grande que el 8 ¿Sí me entienden? Porque el número que está aquí en la resta Tiene Perdón Tiene que ser más pequeño que el 18 Siempre, el que te quede en la resta Tiene que ser más pequeño que el 18 Entonces tenemos que multiplicar por 9 Vamos a hacerlo por 9 Yo voy a anotar aquí una vez que 18 por 8 Nos dio 144 Ahora, ¿cuánto será 18 por 9? 18 por 9 9 por 8 Primero, ¿cuánto es 9 por 8? 9 por 8 Es 72 72 Son 2 y llevo 7 9 por 1 9 por 1 es 9 ¿Y 7 qué lleva? 9 16 16 16 Muy bien Sara, excelente Entonces, restamos 4 menos 2, ¿cuánto es? 4 menos 2 2 2 2 7 menos 6 1 1 1 1 1 1 menos 1 0 0 0 0 Ya Ahora, ¿cuál será el siguiente paso? Bajar el 6 Bajar el 6 Perfecto, bajamos el 6 Ahora le pregunto a Renato A ver, Renato Volvemos a ver aquí ¿Qué número multiplicado por 18 Me da 126? O sea, acerca de sin pasar Diría que por 5 Ya, probemos con el 5 5 por 8, ¿cuánto es? Espérame Vale Adriana 5 por 8, ¿cuánto será? 30 No, 30 No Vuelve a hacerlo 5 por 8 25 No, tampoco 5 por 6, 30 5 por 6 es 30 ¿Cuánto será 5 por 8? ¿Cuánto será 5 por 8? 40 40 40, sí Corre 40 Entonces Ahí voy para acá Ahí voy con ustedes, chicos Déjenme que La menor meca Este Ok Es 40 Entonces son 0 Y llevo 4 Ya te lo escribo ahí Ya te lo escribo ahí 5 por 8, 40 Entonces aquí quedaría 0 Y llevo 4 Eh, 0 Y llevo 4 Ahora Si yo multiplico 5 por 1 ¿Cuánto es? 5 5 5 ¿Y 4 que llevas? 8 No 5 más 4 que llevas ¿Cuánto da la suma? Ah, 9 9 9 9, correcto Entonces Te está quedando que son 90 Y al restar ¿Cuánto te da, Renato? ¿Al restar qué? Al restar 126 menos 90 126 menos 90 0 Ajá 6 menos 0 Primero 6 menos 0 ¿Cuánto es? 6 menos 0 6 6 6 Ahora 2 menos 9 Eh, 7 No 2 menos 9 ¿Se puede? Ah, no No se puede Entonces, ¿qué hacemos? Le pido al de al lado Le pido prestado al de al lado Entonces, sería 12 menos 9 12 menos 9 Ajá 12 menos 9 Eh, 0 No 12 menos 9 12 menos 9 ¿Cuánto es? 12 menos 9 Del 9 al 12 ¿Cuánto hay? Me salió a 0 No No, del 9 Vamos a contar, Renato Del 9 al 12 Estamos en el 9 Ahora cuento 10 11 y 12 ¿Cuánto te dio? 3 3 Entonces, ¿qué pasa con esto, Renato? Que aquí da 36 Es decir, que todavía es más grande que el 18 No puedo tomar el 5 ¿Ya? Pero hay algo curioso Que el 36 ¿Cuántas veces cabe el 18 al 36? 3 No 2 2 veces Correcto Cabe 2 veces Por lo tanto Si yo le sumo 2 En vez del 5 Le sumo 2 al 5 Ahí me debería dar exacto ¿Qué número pruebo entonces? En vez del 5 ¿Qué número voy a probar aquí? El El 7 ¿Ves? Porque le sumo 2 ¿Sí se entiende? Sí Ya Y ahora volvemos a multiplicar, Renato 7 por 8 ¿Cuánto es? 7 por 8 Ajá No sé Ya 8 por 8 es 64 6 por 8 es 48 ¿Cuánto es 7 por 8? 48 más O sea, ¿cuánto era la 6 por 8 es 48 6 por 8 es 48 48 más 7 Más 8 48 48 más 8 48 más 8 48 más 8 ¿Cuánto será? 56 56 56 Correcto Entonces sería 6 Y llevo 5 Ahora multiplico 7 por 1 ¿Cuánto es? 7 ¿Y 5 qué lleva? ¿Qué lleva? 7 más 5 12 Correcto Perfecto Y ahora al restar 126 menos 126 ¿Cuánto da? 0 Ahí da 0 Perfecto Ahí da 0 Muy bien ahí, Renato ¿Ves? Si se equivocan un número Ustedes borran y vuelven a hacerlo ¿Ok? Así se hace la división Probando los números Entonces Ahí tenemos 1,97 Es el resultado de esta división ¿Qué es lo importante De este ejercicio, chicos? Cuando tengan Decimales En la En el dividendo ¿Ok? Cuando tengan decimales En el dividendo Como aquí Que era 35,46 Cuando ustedes bajan El primer número De la cifra decimal Entonces Ahí le colocan La coma al cociente O sea Cuando bajamos el 4 Ahí fue cuando yo Le coloqué la coma al cociente ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? ¿O hay dudas? ¿Ya? Ahora Luego Vamos a hacer Un ejemplo más Un ejemplo más De cuando tengamos Eh División con dividendo Y división natural Y cociente decimal Es decir Lo mismo que tenemos Aquí arriba ¿Ya? Los dos eran números Naturales Dividendo y división Eran números naturales Pero Resultó Un número decimal Vamos a verlo aquí Eh Vamos a usar El lápiz Azul Ok Quedaría 345 Dividido Entre 4 ¿Ya? ¿Quién me ayuda Con esta división? ¿Quién quiere empezar A hacerla? ¿Quién quiere empezar A hacer esta división? Primero Yo puedo tomar El 3 O sea El 4 Cabe en el 3 ¿Sí o no? El 4 Cabe en el 3 ¿Sí o no? Chicos ¿Quién me dice? Sara Camila Renato El 4 Cabe en el 3 ¿Sí o no? Nadie ¿No hay nadie ahí? Aló Lo escuchamos Profe Solamente que no Queremos participar Ajá Sara Pero participa Porque a mí no me gusta La clase Profesor Yo participé En el anterior No sé Vale participar Dos veces Bueno Pero ayúdame Con este Este es más fácil Que el anterior Este es más fácil Fíjate Si tenemos El 4 Cabe en el 3 ¿Sí o no? No No cabe Entonces te voy a agarrar El 34 Y ahora me pregunto ¿Qué número Multiplicado por 4 Me da 34? A ver Camila Dímelo tú ¿Qué número Multiplicado por 4 Me da 34? ¿Ah? Un número Multiplicado Eh 4 Un número Multiplicado por 4 No 4 por 8 4 No sé Profesor 4 por 8 4 por 8 ¿Cuánto es 4 por 8? 32 Ajá Y al restar ¿Cuánto queda? 2 y 0 2 y 0 Perfecto ¿Y ahora qué hacemos? Bajamos el 5 Bajamos el 5 Y ahora me pregunto ¿Qué número multiplicado por 4 Me da 25 O se acerca sin pasarse? Eh 4 por 6 ¿Cuánto es 4 por 6? 24 24 ¿Y al restar lo que te queda? 1 1 Perfecto Y ahora Para continuar la división ¿Cómo lo hacemos? Este Camila Diablos Para continuar la división Hacemos lo mismo que hicimos aquí arriba ¿Ok? Perdón Es decir Le coloco la coma Al cociente Y le agrego un 0 Al residuo O sea Coma Aquí arriba Le pongo coma Me pongo la coma Aquí arriba Y ahora le agrego Un 0 aquí abajo Y ahora me pregunto otra vez Camila ¿Qué número multiplicado por 4 Me da 10? Eh 4 por 2 4 por 2 ¿Cuánto es? 8 8 ¿Y al restar lo que te queda? 2 2 2 Y ahora Ojo con esto chicos Yo no le puedo agregar otra coma Al cociente Porque ya yo estoy en los decimales No puedo agregarle otra coma Si yo quiero continuar esta división Simplemente Le agrego un 0 Al residuo Y ahí yo puedo dividir tranquilamente ¿Ok? Le agrego el 0 ahí Y listo Yo puedo dividir tranquilo No tengo que hacer más nada Ahora lo que hago es preguntarme ¿Qué número multiplicado por 4 Me da 20? 4 por 4 No No 4 por 4 no es 20 4 por 5 Ja, 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 ja Sí, sí Ahora sí Muy bien Camila Excelente Va súper bien Camila Lo estás haciendo rapidito Y 20 menos 20 Es el 0 Ingeniero ¿Se entendió este ejercicio? Sí Perfecto Muy bien muchachos Muy bien ahí Ahora Vamos a hacer esta actividad aquí Ayúdenme con estos 4 ejercicios Dice Observo lo que ha recibido Lucía En su tienda Y calculo Fíjense que Lucía recibió 15 sacos iguales de arroz Y el peso total fue de 382,5 kilos ¿Ya? 8 sacos iguales de azúcar Y el peso total fue de 158,4 kilos 35 sacos iguales de naranja Y el peso total fue de 1606,5 kilos Y 30 cajas de mangos Y el peso total fue de 1186,5 kilos ¿Ya? Voy con la primera pregunta Me dice ¿Cuánto pesa un saco de arroz? ¿Quién me puede ayudar con ese ejercicio? ¿Cómo lo hacen? Si yo tengo 15 sacos de arroz Los sacos son iguales Y el peso total es de 382,5 kilos ¿Cómo puedo saber cuánto pesa un solo saco de arroz? ¿Qué operación tenemos que hacer? ¿Qué operación tenemos que hacer? ¿Qué operación tenemos que hacer? A ver, dígame ustedes, chicos ¿Me escucha, profe? Ajá, ahí te escuché, Sara Pero volviste a apagar el micrófono Dígame Prenda el micrófono y me habla ¿Yo? Sí Dígame Ah, yo, yo, ok ¿Cómo? Tenemos 15 sacos de arroz 15 sacos de arroz iguales Y en total pesan 382,5 kilos ¿Cómo puedo saber cuánto pesa un solo saco de arroz? Ay, pero Hay que Dividir Hay que dividir Dividir, más nada Eso es Ya, vamos a dividir 382 382,5 kilos Que es el peso total O sea, el peso total Dividido entre los 15 sacos de arroz Ya ¿Quién me dice ahora Cómo hacemos esta división? Tengo que agarrar el 3 El 38 O el 382 Yo los voy a ayudar con este ¿Ya? Y ya el siguiente ejercicio Lo hacemos dedocráticamente Dedocráticamente me va a ayudar Vamos a ver Primero, para dividir Elegimos primero el 38 ¿Ok? Porque en el 15 no cabe en el 3 Por eso elijo el 38 Y ahora yo me pregunto ¿Qué número multiplicado por 15 Me da 38 O se acerca sin pasarse? ¿Ok? Yo voy a probar con el 2 Porque si yo multiplico 2 por 15 Da 2 por 5 es 10 Son 0 Y llevo 1 2 por 1 es 2 Y una que llevo Y una que llevo son 3 Y ahora yo puedo restar 38 menos 30 Sería 8 menos 0 Es 8 3 menos 3 es 0 ¿Ya? Ya resté Ya resté Ahora el siguiente paso es Bajar el 2 Y repetimos el procedimiento ¿Ya? Bajo el 2 Y repito el procedimiento ¿Qué número multiplicado por 15? Me da 82 O se acerca sin pasarse ¿Ya? Yo voy a probar con el 5 Porque me parece que el 5 Es el que está más cerca ¿Ya? Vamos a probar con el 5 Si yo pruebo 5 por 5 ¿Cuánto da? Ayúdenme ustedes ahí 5 por 5 ¿Cuánto será? Renato ¿Cuánto es 5 por 5? ¿Cuánto será? Activa el micrófono Renato 5 por 5 ¿Cuánto será? 25 25 Muy bien Serían 5 Y llevo 2 Ahora 5 por 1 ¿Cuánto es? 5 ¿Y 2 que llevas? 7 7 Perfecto Ahora restamos 2 menos 5 No se puede ¿Verdad? Entonces como no se puede Le pido prestado al 8 El 8 se va a convertir en un 7 Y el 2 se va a convertir en un 12 ¿Cuánto es 12 menos 5 Renato? 12 menos 5 ¿Cuánto será? Espérame ¿Vale? 12 menos 5 7 7 7 Excelente Entonces aquí queda el 7 Y ahora restamos 7 menos 7 ¿Cuánto es 7 menos 7? 7 menos 7 es 0 ¿Correcto? Ya Ya nosotros habíamos bajado el 2 Ahora lo que me falta es bajar el 5 Renato Yo bajo el 5 Pero fíjense que el 5 ya está en la parte decimal Entonces como yo bajo el 5 aquí Yo tengo que bajar la coma para el cociente Bajo la coma para el cociente ¿Ya? Y ahora me pregunto ¿Qué número multiplicado por 15 me da 75? O se acerca sin patarse Y ya aquí lo habíamos visto ¿Qué número multipliqué yo para que me diera 75? Fue el 5 Entonces yo repito otra vez el 5 aquí Y ahí multiplicamos otra vez ¿Cuánto es 5 por 5? 25 25 25 Y llevo 2 Y ahora 5 por 1 5 por 1 es 5 Y 2 que llevo Son 7 Y ahí quedó Y al restarlo ¿Cuánto da Renato? 75 menos 75 75 menos 75 ¿Cuánto dará Renato? ¿Qué cosa? 75 menos 75 0 0 Perfecto Entonces Renato ¿Cuál es el resultado de esta división? ¿Cuál es el resultado ahí? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el resultado de esta división que hicimos? ¿Cuál es el resultado ahí? 25,5 Exactamente Entonces eso es lo que pesa Un kilo de Perdón Un saco de arroz Pesa 25,5 kilos Cada saco ¿Ves? Cada saco de arroz Pesa eso 25,5 kilos ¿Ya? Ahora voy con Camila A ver Camila ¿Cómo calculo yo ¿Cuánto pesa una caja de mangos? Voy con Camila Voy con la D ¿Cuánto pesa una caja de mangos? ¿Cómo lo aceptas? Dividiendo Eso Dividiendo ¿Qué? ¿Qué números voy a dividir? Mil Ciento Ochenta y seis Coma Cinco Ajá Dividido Uno ¿No? Entre uno no Entre las cajas de mangos Tres Hay treinta cajas de mangos ¿Correcto? Ya Entonces Camila ¿Cómo hacemos esta división? ¿Por dónde empiezo? Usamos el cero Y dividimos el cinco No, el cero no ¿Cómo que no? Primero Tenemos que ver ¿En dónde cabe el treinta? ¿Cabe en el uno? ¿Cabe en el once? ¿O cabe en el ciento dieciocho? En el ciento dieciocho Ajá En el ciento dieciocho ¿Cuántas veces cabe el treinta En el ciento dieciocho? O aproxima ¿Qué número multiplicado por tres Te da once? O se acerca sin pasarse ¿Qué número multiplicado por tres Te da once Tres por tres O sea Sí, tres por tres Ajá Tres por tres ¿Cuánto es? Nueve Nueve Correcto Y tres por cuatro Es doce Así es que ese se pasa No sé por eso Vamos a usar el tres Vamos a multiplicar bien ahora Camila Tres por cero ¿Cuánto es tres por cero? Cero Cero ¿Y tres por tres? Nueve Nueve Entonces te queda noventa Y ahora Restamos ¿Cuánto da esta resta? Ocho 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 menos cero Ocho Ajá ¿Después? ¿Una menos nueve? ¿Ocho? No Una menos nueve no es ocho Uno menos nueve no se puede Uno menos nueve no se puede Entonces te queda once menos nueve ¿Sí me entiendes? Porque le pides prestado al del lado ¡Ay! Te queda once menos nueve ¿Cuánto es once menos nueve? Dos Correcto Ahora sí Eso da dos Entonces ahí te quedó un veintiocho Y ahora ¿Cuál es el siguiente paso Camila? Va al seis Bajamos al seis Perfecto Bajamos al seis Listo Ahora Me pregunto otra vez ¿Qué número multiplicado por tres Me da veintiocho O se acerca sin pasarse? Tres por nueve ¿Cuánto es tres por nueve? Veintisiete Veintisiete Perfecto Entonces multiplicamos bien ahora Nueve por cero ¿Cuánto es nueve por cero? Cero Cero ¿Y nueve por tres? Veintisiete Veintisiete ¿Al restar qué te queda? Seis Uno Cero Correcto ¿Y ahora qué más falta? Bajamos al cinco Bajamos al cinco Pero Hay algo que hay que tener cuidado ahí ¿De qué es lo que tenemos que tener cuidado? Coma La coma Bajamos la coma también Perfecto Y ahora me pregunto otra vez ¿Qué número multiplicado por tres Da dieciséis? Sí por tres por cinco Cinco Y multiplicamos bien ahora Cinco por cero 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 ¿Y cinco por tres? Quince Quince Y al restar lo que te queda Cinco Ajá Uno Uno Cero Y ahora ¿Y ahora cómo continuamos esta división Camila? En un número cercano Ya Como ya estoy en los decimales Ahora yo puedo agregarle un cero Al residuo Sin tener que hacer más nada Entonces yo le agrego un cero Y me pregunto ¿Qué número multiplicado por tres Me da quince? Por cinco Por cinco Y ahora multiplicamos bien Cinco por cero Cero Cinco por tres Quince Quince Y al restarlo Cero Cero Eso es todo Muy bien Camila Excelente Excelente Entonces ¿Cuál es la respuesta? ¿Pesa cuánto? Una caja de mango Treinta y nueve coma cincuenta y cinco Kilos Perfecto Treinta y nueve coma cincuenta y cinco Kilos Eso es lo que pesa Muy bien Camila Ok Ahora voy con Sara Sara ¿Cuál quieres hacer tú? ¿La naranja o el azúcar? ¿Cómo dijo? ¿Quieres hacer la naranja O el azúcar? La naranja O el azúcar Dije mi bien Azúcar Y la naranja Creo que el azúcar Ya Vamos con el azúcar Entonces voy con la B ¿Qué dividimos Sara? Para hacer el azúcar Esperen Uy Uy Perdón El Dividimos Ciento Cincuenta y ocho coma cuatro Ajá Y Donde dice ¿Cuánto Pesa un saco de azúcar? ¿Y cuánto Pesa un saco de azúcar? No sé Profesor Ya Ahí dice Ocho sacos iguales de azúcar Pesa cien Ciento y ocho coma cuatro Entonces tú lo que tienes que dividir Es el peso total Entre la cantidad de sacos ¿Cuántos sacos hay ahí? Ah O sea Que tengo que Tenemos que dividir Ocho sacos de azúcar O sea Entre ocho Muy bien ahí Sara Entre ocho Ahora ¿Cómo Empezamos esta división Sara? Ah Ah sí Hacemos Que Quince El quince Hacemos un número Quince Ajá Escogemos el quince ¿Cuántas veces cabe el ocho en el quince? ¿Cuántas veces cabe el ocho en el quince? ¿En qué sentido? ¿Qué número multiplicado por ocho Da quince O se acerca sin pasarse? Em Déjeme ver Trájate eso de la boca Mami ¿Cuánto me tenía que dar? Quince Quince Correcto Yo por lo que vi El ocho por dos Da dieciséis Se pasa ¿Verdad? Entonces ¿Qué tenemos que agarrar? Ocho por uno Correcto Ocho por uno ¿Cuánto es? Ocho por uno Ocho Correcto Ocho por uno Ocho Y al restarlo ¿Cuánto queda? Quince menos ocho No se puede El cinco y ocho No se puede Ok Entonces ¿Qué hacemos? Le quitamos Le pedimos prestado Al de al lado Y este se convierte En quince Y el uno Se convierte en cero Doce Ocho Ok Entonces quedaría Quince Menos ocho Siete ¿Cuánto da Quince menos ocho? ¿Perdón? Siete Siete Eso es Muy bien Queda el siete aquí Y ahora ¿Qué hacemos? Y ahora Bajamos el ocho Bajamos el ocho Y ahora Y ahora me pregunto ¿Qué número Multiplicado por ocho Da setenta y ocho O se acerca Sin pasarse? Sería ¿Cuánto dijo Setenta y ocho? ¿Qué número Multiplicado por ocho Da setenta y ocho O se acerca Sin pasarse? Ocho por nueve Ocho por nueve ¿Cuánto es? Setenta y dos Exactamente Ocho por nueve Setenta y dos Y al restar ¿Lo que te queda? Dígame No escuché Es que Amanecí mi torda Setenta y ocho Menos setenta y dos ¿Cuánto da la resta, Sara? La resta Setenta y ocho Menos setenta y dos Acá sería Seis ¿No? Seis Perfecto Muy bien Da seis ¿Y ahora qué hacemos? Bajamos el ocho Bajamos No, el ocho ya lo habíamos bajado Ahora falta bajar es el cuatro Pero al bajar el cuatro Hay que estar pendiente De otra cosa más ¿De qué es lo que tenemos que estar pendiente? Al bajar el cuatro No ¿De qué tenemos que estar pendiente, Isa? De que el siete por siete No 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 Antes de eso Antes de eso es la coma ¿Ok? Cuando bajamos al cuatro Hay que estar pendiente de la coma Como está la coma ahí Hay que bajarla también Al cociente ¿Sí se entendió? Ok Listo La bajamos Y ahora sí ¿Qué número multiplicado por ocho Me da sesenta y cuatro? ¿Qué número multiplicado por ocho Me da sesenta y cuatro? ¿Sesenta y cuatro dijo? Sí ¿Qué número multiplicado por ocho Da sesenta y cuatro? Ocho por ocho Perfecto Muy bien, Sara Ocho por ocho Sesenta y cuatro Y al restarlo Quedan cero Perfecto Es decir que El saco de azúcar Pesa Diecinueve coma ocho Kilogramas Muy bien, Sara Excelente Y ahora voy con Renato Nada más me falta Renato Y Renato va a ser las naranjas Entonces Renato va a dividir Vamos a escribirlo aquí en negro Mil seiscientos Mil seiscientos seis coma cinco Mil seiscientos seis coma cinco Dividido entre Treinta y cinco Ok, Renato Vamos a hacer este rapidito ¿Qué elijo primero? ¿El dieciséis o el ciento sesenta? Dieciséis ¿El treinta y cinco cabe en el dieciséis? Dos veces No El treinta y cinco no cabe en el dieciséis El treinta y cinco no cabe en el dieciséis Cabe en el ciento sesenta ¿Sí me entiendes, Renato? Porque tú tienes que meter El divisor dentro del dividente El treinta y cinco es más grande que el dieciséis Entonces elijo el ciento sesenta Ahora me pregunto, Renato Vamos a aproximar esto a cuatro ¿Qué número multiplicado por cuatro Me da dieciséis? Cuatro por tres ¿Cuánto es cuatro por tres? Doce Doce Pero hay uno que se acerca más ¿Cuánto sería cuatro por cuatro? Dieciséis Ok, cuatro por cuatro es dieciséis Entonces voy a probar con el cuatro Para ver si me sirve Vamos a probar aquí con el cuatro ¿Cuánto será cuatro por cinco? Cuatro por cinco Ajá Veinte Veinte Son cero Y llevo dos Ahora, ¿cuánto es cuatro por tres? Quince No, cuatro por tres Doce 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 Y dos que lleva Catorce Catorce Perfecto Muy bien ahí, Renato Ahora restamos Cero menos cero 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 Seis menos cuatro Dos Dos Y uno menos uno Cero Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Renato? ¿Cuál será el siguiente paso? Bajar un número Bajar el seis Correcto Bajamos el seis Ahora me pregunto otra vez ¿Qué número multiplicado por cuatro Me da veinte? O se acerca sin pasar Cuatro por cinco Por cinco Perfecto Vamos a probar entonces con el cinco A ver si será verdad Probemos con el cinco Cinco por cinco ¿Cuánto es? Treinta No Cinco por cinco Veinticinco Veinticinco Son cinco Y llevo dos Ahora, cinco por tres ¿Cuánto es? Quince ¿No te escuché? ¿Cinco por tres? Quince Quince ¿Y dos qué llevas? Diecisiete Diecisiete Perfecto Y ahora restamos Seis menos cinco Uno Uno Cero menos siete Siete No, no es siete Cero menos siete No se puede Le pedimos prestado al de al lado ¿Ok? Entonces El dos se convierte en uno Y el cero se convierte en diez ¿Cuánto es diez menos siete? Diecisiete Ajá ¿Y dos? No Cuenta bien Diecis menos siete Desde el siete hasta el diez Cuenta las posiciones ¿Cuántos ¿Cuántos hay diferencias? Desde el siete hasta el diez Desde el siete hasta el diez Tres Tres Perfecto Entonces aquí queda tres Y al restar uno menos uno Da cero Ahora ¿Cuál es el siguiente paso, Renato? Poner la rayita La coma Ok Pongo la coma Y luego ¿Bajamos qué? El Uno El cinco Hay que bajarlo El cinco es lo único que me faltaba Bajar ¿Sí lo ves? Sí Entonces yo bajo el cinco Pero tienes que tener cuidado De bajar la coma también ¿Ok? No se te puede olvidar la coma Eso es lo más importante Y ahora Me pregunto ¿Qué número multiplicado por cuatro Me da treinta y uno? O se acerca Y pasarse ¿Qué número multiplicado por cuatro Me da treinta y uno? Ajá Cuatro por cinco No Cuatro por cinco Veinte Cuatro por cinco Veinte Cuatro por cuatro Cuatro No, pero te estás yendo más abajo No es Cuatro por cinco Es veinte Todavía estás lejos del treinta y uno Cuatro por cuatro Dieciséis Te fuiste más lejos todavía Aquí hay que probar con un número grande Este, Renato De hecho, yo quiero probar con el nueve Vamos a probar con el nueve A ver Si será Con el nueve ¿Cuánto será nueve por cinco? Nueve por cinco Ajá Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Son cinco Y llevo cuatro Y ahora Nueve por tres ¿Cuánto es nueve por tres? Nueve por tres Ajá ¿Cuánto es nueve por tres? Veintisiete Veintisiete ¿Y cuatro qué llevas? Treinta Treinta y uno Veintisiete Veintisiete más cuatro Son treinta y uno ¿Ya? Entonces Ahora rectamos ¿Cuánto será? Trecientos quince Menos trescientos quince Cero Cero Perfecto Y aquí terminamos la división Quiere decir Que cada Saco de naranja Pesa Cuarenta y cinco Coma nueve Kilos ¿Se entendió este ejercicio Chicos? Sí Con esto Hemos llegado Al final de esta clase Muchachos Y ahora Les voy a enviar Al grupo Todos estos juegos ¿Ok? Para que practiquen La división Estas son divisiones Más fáciles Que las que nosotros Hemos hecho ¿Ya? Y además Como está en el juego A veces Le van a dar Ya resultados Que ya están hechos Entonces Resórvanla Para que ya quedemos claros Con la división Y podamos pasar Al siguiente tema Que ya empezamos Con fracciones ¿Ok chicos? Me despido por hoy Pero les mando Un fuerte abrazo Grandísimo Para ustedes Y para su familia ¿Ok? Pórtense muy bien Y nos vemos Otra vez El martes A la misma hora ¿Ya? Chao chicos Chao Renato Chao Sara Chao Camila Chao Chao Pórtense bien Pórtense muy bien ¡Gracias! C- Chao 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 Gracias.